El Monumento a la Raza es un conjunto de pirámides y una serie de pirámides ubicadas en el norte de la Ciudad de México, ubicadas en la avenida Insurgentes Norte. Sus inicios de construcción fue en 1930 y terminó en 1940 y hoy vamos a visitarlo para ver cómo se encuentra. Así que acompáñanos amigos, vayamos a visitarlo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Maniluri. Pues hemos llegado al Metro de la Raza, en donde acabamos de salir del Metro y nos vamos a dirigir hacia atrás, como pueden ver, ahí atrás vamos a ir. La Tata no está cerca del Metro, está un poco más retirado, así que pues vayamos a ver qué encontramos. Ya lo pueden ver amigos, ahí está. Lo acerco más para que lo puedan ver. Ahí está la laikla. Ahí vamos a ir amigos, vamos. Pues hemos llegado amigos, mira, está enfrente de nosotros. La bajada, vamos a bajarnos pues por aquí, vamos a bajar. Las escaleras pues se encuentran un poco descuidadas. Uy, casi me caigo. Sigamos adelante. Tienen muy descuidado este lugar, como pueden ver. Pues hay basura. Otra lo levantamos. Ahora de este lado, vean cómo se ve. Y pueden ver las fotos que puse al inicio. Una gran diferencia, antes y ahora. Y más adelante se ve peor, eh. Vayamos a verlo amigos. Entonces cuando bajas, mira cómo están las escaleras. Nos vamos acercando. Vean el piso. ¿Cómo puede ser posible esto amigos? En todo mundo hay así, cosas así, ¿no? Pero un monumento así como este. Ya nadie lo cuida, está muy descuidado. Hay gente que viene a hacer las suyas. De este lado viene a hacer las suyas, a drogarse, a lo que. A todo el mal vicio que se puede hacer. Viene a este lugar a hacer sus cosas. A este monumento tan bonito que se ve aquí. No hay agua, antes había agua. Ya los tubos, pues ya vean cómo se ve. Uy no. Demos la vuelta. No hay que meternos porque, pues. Se ve mal que nos metamos también nosotros. No hay que construir. No hay que continuar con esto. No hay que cambiar un poco las cosas. No hay que ser como los demás, como dejan su basura. Bueno, yo vine a este lugar para mostrarles este monumento. Mira, también hay gente que subió allá arriba. Y está manchado. No sé si alcanza a ver. Creo que no se alcanza a ver. Está pintado allá arriba. Pues como no lo cuidan, pues después se ve así. Vamos a acercarnos un poco más. Amigos, como pueden ver, amigos, abajo, pues ya está cayendo la pared. Está cayendo ya. Veamos este lado. Veamos este lado, por dentro. Pues hay una llanta ahí tirada, una tabla. Hay ropa. Pues quiero que vienen personas a dormirse aquí. Pero vamos a dar la vuelta a todo el monumento para que vean. Esperemos que no nos encontremos nada malo. Vean cómo se ve. Bueno, eso más de lejos. Vean de aquí, del ladito. Sigamos caminando. Hay que verlo más. Vean eso. Pueden verlos, amigos. Ahora caminemos de este lado. Como pudimos ver en las fotos de inicio, pues se ve muy padre, ¿no? Con la fuente funcionando. Pues todo se veía muy bonito. De este lado se veía muy bonito antes. Pero ahorita, pues ya los vié muy descuidado. Y como les dije, pues no me puedo meter. Mira, hay unas escalas para subirse arriba. Pero, pues no me voy a meter, amigos. ¿Para qué queremos que nos saquen, verdad? Aunque, pues la gente, no hay policías. Pero, de todos modos, no hay que meternos. Voy a dar la vuelta para que puedan ver todo este lugar. Mira, aquí se robaron la coladea. Creo que en todo el mundo se roban cosas así, ¿no? Para venderlos. Pero, bueno, amigos. Mira, vean este lado. Esto está muy descuidado. Todo está muy descuidado. Y creo que si hay gente que lo cuida, mira. Como pueden ver, ahí hay algo. Como una bodega. No me voy a meter. Solo sigamos caminando. Estamos dando la vuelta al Monumento a la Raza. Ahí está, creo que es Nesihualcoyo. Copio de quien son, que lo conocen. Sí, Nesihualcoyo. Mira, vean, amigos. Ahí está la ira. Y ahí está como está pintado ya la pared. Mira, vean. Bueno, me alejo un poco. Sigamos caminando. Vamos a ver. Del otro lado. Ya vimos de un lado. Vayamos al otro. Y está sobre la avenida. Una de las avenidas más importantes de la ciudad. Avenida Insurgentes Norte. Insurgentes es una avenida muy larga. Como vallas de la ciudad. Y vean, no hay nadie que lo visite. Gente de otros países, pues, sí les ha de gustar. Ver estas cosas. Venir a nuestro país. Y, pues, vean conmigos cómo se ve. Cómo se ve ahí. Y ya lo destruyeron todo. Pues, qué mal, qué mala onda, ¿no? Que no, que esté así. Pues, bueno, amigos. Estamos siguiendo caminando. Mira, vean, de este lado, amigos. Estamos sobre la avenida, ¿eh? La gente que ustedes ven caminando por ahí, pues, ya va para el centro. El centro de la ciudad. Pero, vean, amigos. Vean cómo de este lado, cómo se ve. Vean, 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 vean. Caminemos todavía. Uy, se ve padre. Aún así se ve padre. Debían arreglar esto para que la gente venga a visitarlo. Creo que la gente no vendría así. Como se ve ahorita, no creo que venga la gente. Porque está muy despidada. Pues, ya dimos la vuelta. Aquí llegamos otra vez al inicio. Bueno, amigos. Pues, yo les quería mostrar este lugar. ¿Cómo está hoy? Ya que fue construido en 1930 y terminado en 1940. Fue cuando fue abierto para el público. Pues, la gente que venía, pues, sí se divertía aquí. La pasaba muy bien. Y, pues, ya. Otra ya se ve así, amigos. Pues, ya la gente no está cuidando el gobierno. Bueno, la alcaldía que es de Gustavo Madero, pues, no lo cuida. Si no, no voy a criticarlo porque, pues, sí ha hecho otras cosas alrededor de la alcaldía. Ha arreglado lugares. Pero le falta este. Y si ustedes me ayudan a hacer video de este video, pues, podemos dar a conocer este video para que, al día de la Gustavo Madero, pues, vea cómo tiene este lugar. Este lugar, cómo lo tiene. Muy abandonado. Está muy descuidado. Está muy sucio. Bueno, amigos. Pues, hagamos a ver si se hace video al cine. Pues, será un video más. Con las pocas vistas que tengo, pues, con eso me conformo. Así, pues, ya, amigos. Me voy a despedir. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado este video. Y, como les dije, pues, ayúdenme a hacerlo un poco viral para que la alcaldía Gustavo Madero se entere de esta situación. Ya sabemos algunos de esta alcaldía que sí está arreglando varios lugares. Pero, pues, le falta este, ¿no? Algo muy importante porque hay un monumento. Entonces, le falta arreglar este lugar. Hagamos vida de este video para que se enteren de la alcaldía, amigos, y que se vengan a arreglar. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video. Suscríbanse si no lo han hecho. Y dejen su like. Comenten algo a un lugar donde quieran que vaya a visitar para que vaya a documentar. Bueno, pues, nos vemos en un próximo video, amigos. Bye. Adiós. Adiós.